¡Libertad! 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 ¡Basta ya de injusticia y maldad! ¡Libertad! 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 Estamos harto cansados del terror que se respira Cuanto estira la mentira y el verso mal besado Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo Pondremos fin al plaquero que tanta sangre ha costado No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo Así que inadvertidos los traidores del país No doblamos la serviz, ni dóciles ni dormidos No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor Ni sacrificios, ni horror, del balsero que prefiere Echarse al mar y si muere, muere libre y con honor Libertad, canta conmigo Libertad, para el pueblo de Cuba Vaya de justicia y maldad Para mi tierra Libertad, libertad Toma, clama y reclama libertad Más allá de la censura Del silencio y la mordaza La patria salió a la casa De dignidad y cordura Abajo la dictadura No más despotismo cruel El ejemplo de Boitel Nos ilumina y respalda Tan brutal cruce en la espalda Cuba no carga otra vez Libertad Sigue cantando Libertad Toma el silencio La patria de justicia y maldad Para toda la vida Libertad Libertad Toma, clama y reclama libertad 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 Más allá de injusticia y maldad Libertad Libertad Cuba clama y reclama libertad Subtitulado Pañ étaitados por la vida Cabra, flan wad Podrisa Erag Podrisa Si La patria ri-busRE ComH patreon Dilbertad CoTta productos Los Be ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!